si el juego mejor hecho del mundo mejor que 3 fighter 6 y salio en el 2018 bueno a Paul contra Crom ay, era acá que guapo estos hombres no, yo quiero irme así que tengan mis nombres ellos contra Crom no me pagan por esto por eso no lo hago rápido 2-0 cuánto vale el agua 15 todo está caliente acá un poco de tiempo es caliente aquí en Honduras están pegando a Porky su papá dije a Porky que que van a dejarle dislike a su quien quiere ver a Porky en la vigilia nadie pero hay que apoyar gente si no morimos falla el bueno la ventaja la lleva Crom pero ya sabemos que Incinero es un personaje que te roba ya me viste la paso por acá es que administración no está está jugando el juego de su vida ahorita me sale eso yo copié eso no sé si te sirve el juego aquí no enseñó mi captura es que me capturé a Soto a Soto cuánto vale la dola ya no hay estas cosas están compradas por Bluetooth las compraron no no roja por su color pero ahí está rojo no sé a qué te referir cabal vamos a ver si le pegan ese leñazo a Crom un vecino 70 de un bueno pero mira que yo no tengo la llave Soto 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 bueno gente volviéndole más también es una pelea ya no sé cómo está jugando pero bueno pero si no sabían estamos vendiendo cerveza en Smashouts ya mira tras tuyo ya legalmente mira tras tuyo no aquí nosotros evitamos impuestos somos amigos de la cervecería es verdad pero no nos dan productos coca bueno uy no llegué a quitar el backer ahí la stock default grab fire 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 no hombre ahí era neutral uy se salva Wendy era neutral uy lo conectó uy que velón por velón nos vamos a ir los dos yo no me salvo pero te vas conmigo es que administración se hace una jugada icónica bueno lo que les digo gente Incinero roba uy excelente que no hagas IP uy bueno no llegó cron uy si llegó backer a wow a mi middle no ya estamos igual como Incinero siempre se está igual y dos interacciones o sea el backer que bien nivelado esta el daño uy ulfer no ahorita no tiene que hacer los counter porque un mal counter lo mata o que haga uno que haga bien uy se salvo el side B y es alta para luten así que un salto side B no agarra DASH ATK nos mató no escape muestra de la captura ahí ahí paga ahí todos estos dos muchachos back grab uy no es suficiente es la interacción dame una uva no pero saltó y lo mató le voltó el coco que sumo estaba de un backer pero se la jugó con el backer ahí excelente aparte de chrome 1 a 0 chrome no las donas ya estan compradas por eh pero no yo lo que chiste voy a pedir que la red porque ya mucha mas la esta preguntando o sea no se la van a comprar no se la van a comprar bueno gente estoy aqui con con mi amigo el diente estan al revés los nombres pero me da igual no me pagan lo suficiente jajaja no te pagan no me pagan punto que frio esta haciendo que frio esta haciendo loco cabal gente donde ocupamos otro aire ocupamos otro seis mil pesos eyy porque seis mil no ah no se vos debes saber algo bueno conecta mal palutena siempre siendo molesta con los hoppers nos conecta el tilt Paul aprovecha un grab ahi nos conecta el fer Kron se escapa con un OP si fire grab up tilt fire backer y el que gana gana wow que filosofia le dante que hay mas llorar entra en top 8 creo si obviamente voy a estar en top 8 por desgracia no se como murio fall ahi la verdad y un backer ahi un senso opina que es un amateur y no parece amateur hey fazbear y quien gana va contra el snick va contra la leyenda snick dante quien es paola hola quien es paola con quien me esta haciendo infiel es verdad vamos a ver el stream ya te viene a quitarle la silla ya viene ranger ya viene ranger quitarme la silla vaya le dio permiso milagro oh le conecto un la yugular la del nuco pero no lo mata le hizo la de killer via ataque pero cabal ay para arriba bueno no fue para arriba pero no creemos que no iba a matar mato igual uy buen down smash de parte de crowd ok otro upper mata uy porque lo dijo al otro lado sidey bien curioso uy eso iba a ser un robo mira si no pegan ellos backers uy optis a backer dash tag ganó fazbear va contra el snick por mi la última vez va a perder fazbear de nuevo ey uy no mata sub smash el fin mata algo verás que si estaba tomando fresco y hablando al mismo tiempo este dante dice unas cosas tan no se tan basadas que tan beyond my comprehension cabal upper otro no 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 otro 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 puede robar uy puede robar puede robar uy casi no lee pero pero buffer tiró el control al piso gente envergado gente primer envergado el amateur puta perdido su control se rompió en mil pedazos se lo tiró en la cara a fall después cabal y que está rompiendo en mil pedazos ahorita es fall que está perdiendo no desgraciado en mil pedazos en mil pedazos en mil pedazos John Paul Pollo Chucos